Hoy quiero compartir con ustedes una leyenda Cherokee para reflexionar, titulada Los Dos Lobos. Una mañana, un viejo Cherokee le contó a su nieto una historia acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo, ¿qué lobo gana? El viejo Cherokee respondió, aquel al que tú alimentes. Esta leyenda nos recuerda que todos tenemos un gran poder dentro de nosotros para decidir en qué queremos convertirnos. Y que los sentimientos que más hemos alimentado son lo que ganarán la batalla final. Y como dijo Stephen Covey, no soy un producto de mis circunstancias, soy un producto de mis decisiones. Entonces, ¿cuál de los lobos vas a permitir que gane la batalla? ¿A cuál le vas a dar el mando de tu vida? Espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales, darle me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y cuando lo hagas, activa la notificación dándole a la campanita que está al lado para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.